¿Qué va a hacer con la Intendencia de Montevideo, ente recaudador de un millón de dólares diarios que no se ven? Yo creo que tenemos que reaccionar. 18 años que van a ser 20 años de gobierno frentista, 10 años del actual senador Arana, nunca hemos visto la ciudad más sucia, nunca hemos visto la ciudad con peores servicios, y es cierto, pagamos todos los días un millón de dólares. Nosotros tenemos que rebelarnos, montevideanos. No es un tema de ideología, es un tema que yo no quiero mugre en las calles, que quiero luz en las calles, que quiero pavimento arreglado, que quiero un tránsito mejor organizado, que quiero una ciudad que sea agradable vivir, y no que tenga que encerrarse la gente o en barrios cerrados, o en centros de compras que van haciendo de la ciudad, una especie de colección de islas, de limpieza, pero el resto horrible. Yo no quiero una Intendencia que las pocas cosas que hace para mostrar la saga en la Rambla y en el sur. Quiero que vaya a los barrios donde andamos nosotros, donde las veredas dan vergüenza. No quiero un vertedero de basura, Felipe Cardoso, donde se amontona basura en una forma primitiva, de otro siglo. Para eso tenemos que reaccionar, y esperamos ofrecer buenas opciones para poder hacerlo.